Muy buenas chicos, soy Migue y en esta ocasión os traigo una comparativa de rendimiento de la tarjeta gráfica AMD RX 570 y RX 580. ¿Estás preparado? Pues allá vamos. Muy importante, no olvides suscribirte a mi canal y pinchar la campanita para no perderte los mejores vídeos de hardware. En esta ocasión he elegido dos tarjetas gráficas de la marca ASU en su versión Strix, ya que como hemos hecho la review en la página web no venía perfecto para realizar la comparativa. En este caso voy a comentar primero las características técnicas de la ASU RX 570 Strix. Tiene un núcleo Polaris 20 que en ambas las comparten. La frecuencia base es de 1310 MHz. Tiene 4 GB de memoria GDDR5. Para quien no lo sepa, esta tarjeta gráfica solamente va a venir con 4 GB. 8 GB ya no van a existir, por lo menos la RX 570. Un bus de 256 bits, compatibilidad con Direct 12 y Vulkan, 8 pines de alimentación, que comparte la misma alimentación, que comparte la misma alimentación, con 5 teraflops de potencia. También deciros que es compatible con realidad virtual. Mientras que la 580 comparte el núcleo Polaris 20, la frecuencia es un poquito superior a 1360 MHz. Tiene 8 GB de memoria GDDR5, un bus de 256 bits, compatibilidad con DDR12 y Vulkan también, 8 pines de alimentación, comparte la misma alimentación y un poquito más potente con 6,17 teraflops, 2304 stream processor, 144 TMI y 32 ROM. Sin más vamos a comenzar a ver el rendimiento en Benchmark. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez visto tanto las pruebas de rendimiento en juego como en test sintético, os voy a dar mi opinión personal sobre ambas tarjetas. Tenemos que tener en cuenta que ambas GPUs parten con la ventaja de que están vitamidadas por ASO. Es decir, son unos modelos personalizados con un PCB hecho por ellos, refrigeración de doble ventilador en la RX 570 y de triple ventilador en la RX 580 con backplay, ambos montando la versión STRIX y que vienen con un leve overclocking respecto al modelo de fábrica. Tiendo en cuenta esto, hemos visto que nuestras pruebas con un i7-6700K a 4,2 GHz y memoria de 32 gigas de RAM a 3200 MHz hemos tenido un rendimiento realmente bueno. Donde hemos visto que una RX 570 de 4 gigas mueve perfectamente resoluciones Full HD a más de 60 frames y la RX 580 es una tarjeta gráfica que ofrece un gran gran rendimiento en resoluciones 2560 x 1440. Evidentemente el rendimiento es mucho mayor en Full HD que en 2K. Pero bueno, creo que se trata de unas mejores opciones que ofrece el mercado. También hay que deciros que si tenéis por ejemplo en casa una RX 470 o una RX 480 no merece la pena el cambio, porque son básicamente un refrito. La han elevado un poquito el TDP y la han subido un poco la velocidad de la GPU. Por lo tanto desde mi punto de vista no merece la pena. Pero en el caso de que tengáis una tarjeta gráfica de la serie R9 de AMD si os merece la pena porque tenéis una muchísimas mejores temperaturas en esta serie y un consumo realmente bueno. Otro de los puntos positivos que veo en esta nueva generación de tarjeta gráfica es que para minería, para ser unos buenos hacks, son realmente interesantes. Ya que son tarjetas que desde la serie R9 la minería AMD ha estado siempre por encima de NVIDIA. Ahora llegamos a las preguntas. ¿Realmente merece la pena cambiar? Como he dicho antes, no merece la pena si tenéis una RX 400. En el caso de tener una generación anterior de tarjeta gráfica, por ejemplo una serie 700 de NVIDIA, por poner un ejemplo, o tenéis una R9 si merece la pena cambiar. Pero si no, mejor quedar a estar como está. Esperamos a RX Vega. Es una tarjeta gráfica muy potente y que en resoluciones 4K van a rendir bastante bien. Eso se supone. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo sobre la marcha. Y poco más. También deciros que si estés pensando entre una RX 570 y una RX 580, de mi punto de vista la diferencia que son, si mal no recuerdo, son unos 80 a 100 euros, merece la pena gastarte dinero en una RX 570 y optar directamente por la tarjeta gráfica más barata, que en este caso sería la RX 570. Siempre y cuando vayas a jugar en Full HD. Si vas a necesitar los 8 GB de memoria, tírate por la RX 580 o mismamente una GTX 1060, que por ejemplo el modelo Strip con memoria 9 GB, va realmente bien. Antes de despedirme, me gustaría deciros que os he dejado abajo en la descripción dos enlaces que corresponden a cada review de tarjeta gráfica. En ello vais a poder ver la tarjeta gráfica en el interior, con mayor detalle todas sus características y una comparativa con un mayor número de tarjetas gráficas. También deciros que si tenéis algún tipo de duda, nos podéis preguntar tanto por aquí como en nuestras redes sociales y el foro le estamos dando un lavado de cara. Darle una vuelta porque estamos metiendo contenido bastante relevante y vamos a abrir seguramente en los próximos días un foro de compra y venta. Así que yo creo que puede ser bastante interesante para todos vosotros. Y nada, deciros que nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias y hasta luego.